Aproximadamente 200 pesos por persona costará en este 2023 el acceso dentro de una lancha y poder disfrutar del ya tradicional combate naval del 21 de enero en Chiapas de Corzo. El combate naval son juegos tirotécnicos como por ejemplo cuando hay un evento en la Ciudad de México, en el carro de Ciudad de México, estuve en las lunes hasta arriba. Son juegos tirotécnicos se llaman, lo practican cada año, cada 21 de enero. Don Cristiano Bautista, lanchero de toda la vida en este municipio, comenta que el costa aún se está discutiendo con las autoridades competentes, que esperan que sea el 21 de enero para que se pueda disfrutar nuevamente de este espectáculo. Hace tres años, cuatro años creo que se cobró, cuatro años ya con él, dos no hubo y uno sí, cuatro años con él, que se va a volver a hacer la feria de enero de cada año. No, ya es costumbre de cada año, el 21 de enero es, y las ciudades son el del 8 de enero a las 8 de la noche, es el mero día de las ciudades. Después de los años de pandemia, se disfrutarán nuevamente del también acto protocolario, siendo uno de los más concurridos y preferidos para la población chapacorseña y visitante. Seis de la tarde para agarrar los lugares, porque si no después la gente se aprieta mucho y ya no puede uno pasar. Por eso les explico muy bien para que, si los van a informar en alguna parte, en el periódico, donde sea, esas son las indicaciones que yo le daría al público para que cuando deseen venir, que vengan un poquito más tempranito para que puedan pasar, porque se pone el tráfico muy duro ya para llegar muy tarde, ya no entran las personas. Usted podrá disfrutar de este atractivo el 21 de enero a las 21 horas, ya sea en una lancha o en una silla en algún malecón, se invita a la ciudadanía a prever los tiempos para poder disfrutarlo. El combate naval ha sido tradicional desde miles de años, nosotros no sabemos cuándo comenzó y ya tiene muchos años, y es muy bonito, mucha gente de fuera viene a participar en eso, invitarlos para si quieren venir a los lugares donde se ponen para ver el combate naval, pero más que todo la recopilación, como lo decía, más tempranito para que no se queden afuera y ya no puedan llegar justo a tiempo del evento. Para Alerta Chiapas, Erick Chandoní.